Bien, continuamos con el desarrollo de este sub-programa Sin Miedo en la Lengua TV. Se han dado la tarea de difamar sobre la persona del destacado comunicador, locutor reconocido, presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, filial Nueva York, el licenciado Germán Batista, de igual manera del licenciado Miguel Estrella, el expresidente del Instituto Duartiano en la filial Nueva York. Presten mucha atención, por favor, a este malicioso audiovisual, donde es vinculado al proyecto Ramfis 2020. Presten mucha atención y luego yo voy a hacer mi comentario. Adelante, producción. Peledeístas con Ramfis Trujillo en Nueva York. El nieto del sátrapa sigue amiguito de los peledeístas, pues esta tarde estuvo en Nueva York con grandes figuras del PLD. ¿Qué es el primer sistema de televisión? Hermano, ¿es algo corto te contraté? ¿Qué es el primer sistema de televisión? A Ramfis lo acompañaban en la cabina, Miguel Estrella presidente del Instituto Duartiano, y excandidato a diputado por el PLD, Germán Batista, quien fue por más de 20 años la voz oficial de Leonel Fernández y miembro importante del PLD en Nueva York. Parece que el haber abrazado a Danilo Medina y a Gonzalo Castillo, lo tiene contento con sus nuevos aliados que tiene que andar con ellos de manera pública. Ya los comesolos no guardan las formas y es evidente la mano del gobierno detrás de todo esto. Les pedí a los amables televidentes que prestaran mucha atención a este malicioso e inadecuado audiovisual elaborado para perjudicar la imagen de personas que usted puede tener las diferencias que usted quiera. Usted está en su pleno derecho, pero hay que tenerse seda y ser respetuoso de la imagen del prójimo. El señor Germán Batista es un hombre que hasta el momento tiene una personalidad, es una figura intachable dentro de la comunicación, dentro de la política y en lo personal lo mismo. Germán Batista hace aproximadamente tres meses fue juramentado como vicepresidente del movimiento Periodistas por el Cambio que este servidor tiene a bien dirigir en apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader. Ahí vemos en pantalla, que la coloquen de nuevo por favor, una imagen donde el señor Germán Batista está emitiendo unas declaraciones en el lanzamiento del movimiento Periodistas por el Cambio para medios nacionales e internacionales. Ahí vemos, dice Germán Batista, vicepresidente Movimiento Periodistas por el Cambio. Esa parte en cuanto a Germán Batista está más que aclarada. En cuanto al señor Miguel Estrella, Miguel Estrella es un hombre que se ha manejado de la siguiente manera. Independientemente de las diferencias que usted o ustedes puedan tener con él dentro del Instituto Duartiano, ahí lo vemos a Miguel Estrella sosteniendo una camiseta del mismo movimiento Periodistas por el Cambio, que reitero, tengo yo a bien presidir. Pero no porque Miguel Estrella sea perremeísta, sino en apoyo y en cariño a un servidor, dicho sea de paso, estuvo también en la mesa principal del lanzamiento del movimiento Periodistas por el Cambio. Reitero, no porque sea perremeísta. Ahí la vemos en pantalla. Y el que está subrayado en la mesa principal del lanzamiento es Miguel Estrella. Reitero, no porque es perremeísta. Hasta el momento no conocemos su afiliación política en la realidad, en la actualidad. En la actualidad. En apoyo a mi persona, él estuvo presente en el lanzamiento del movimiento Periodistas por el Cambio. Eso es en cuanto a Miguel Estrella. Ahora, hay una foto, no la coloque producción todavía, por favor, donde estamos compartiendo en una escena entre amistades y con un proyecto político que no tiene nada que ver absolutamente con la República Dominicana, sino con personas que tienen aspiraciones para lo que es el estado de Nueva York en los Estados Unidos. Que la coloque en pantalla, por favor, esa imagen, la producción. Ahí vemos a un señor que está señalado con una rayita, una flechita verde. Es el señor Pérsido Medina. Un destacado locutor, voz en off de lo que es Grupo de Medios Global. Ahí la vemos. El señor Pérsido Medina es uno de los principales ranfistas que tiene el estado de Nueva York. Ese hombre es un enfermo con ranfis. Pero es mi amigo y mi hermano. Luego, ahí vemos al lado a Huáscar de Peña y a un servidor Eric Gutiérrez. Pero también ahí está Germán Batista. Dicho sea de paso, vemos a Miguel Estrella, el presidente del Instituto Duartiano. Y a otras personas que están allí acompañándonos en una grata cena que estuvimos compartiendo. O sea, hay que tener mucho cuidado. No sé de dónde sale este audiovisual vinculando a Germán Batista, la voz de oro, a Miguel Estrella. Y yo quiero dejarlo hasta ahí, hasta ahí. Lo que no entiendo y me pregunto por qué a mí aún no se me ha vinculado a Ranfis Domínguez Trujillo. Que creo que tenemos también el invitado que tenemos esta tarde, Enrique Veneno, un servidor, Huáscar de Peña y el mismo Germán Batista. En una entrevista en esta plataforma, Visión Global TV, tenemos ahí como invitado a una entrevista a Ranfis Domínguez Trujillo. ¿Por qué no me vinculan a mí? Me gustaría que me vinculen también. Porque yo sí que no tengo miedo en la lengua. Ahí vemos a Ranfis Domínguez Trujillo al lado de Huáscar de Peña, Germán Batista, Enrique Veneno y un servidor. Yo entiendo que Germán Batista, en su caso particular, como comunicador está en toda la libertad de llevar a su programa de radio o al que tiene aquí de televisión, a quien él entienda que debe llevar como invitado. Esa es su función. Esa es su labor como comunicador. Es todo lo que quería decir en este sentido. Y no le daremos mayor importancia. No le daremos mayor importancia. Ya por último, quiero señalar que eso que está ahí en pantalla, donde sale Germán Batista y Miguel Estrella, en cabina, no es acompañando a Ranfis en esa entrevista que le formulara Germán Batista, sino que Germán Batista, como el moderador, el dueño de ese programa, lógicamente es quien debe estar ahí. Ranfis Trujillo como invitado a una entrevista. Y Miguel Estrella le acompaña porque el fin de la entrevista era promover la participación de Ranfis Domínguez Trujillo en la actividad a realizarse o que se realizó el pasado sábado. O sea, que por ende, debían de estar ahí los tres. Es todo. Hasta ahí lo dejamos.